Mi nombre es Pedro Tomioso, soy bioingeniero y trabajo en el área de vinculación tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Titoral. Cursar la carrera de especialización en vinculación y gestión tecnológica me permitió integrar un conjunto de conocimientos que yo había adquirido en forma individual durante mis primeros 10 años como vinculador. Así que cursar la carrera a mí lo que me permitió fue poder integrar y poder darle valor al trabajo que venía haciendo. Una vez que incorporé estos conocimientos, pude mejorar la calidad de las actividades que yo podía realizar, ya que le daba otro marco a estas actividades. Si tuviese que explicar qué es lo que hace un vinculador tecnológico, lo explico desde lo que hago todos los días. Todos los días estamos mirando hacia adentro qué es lo que tiene la universidad y qué es lo que puede dar para mejorar la calidad de vida de la gente que tiene al lado, desde una mirada tecnológica. Debemos estar permanentemente integrando distintos actores, construyendo redes, acercando necesidades, acercando necesidades con soluciones, que eso a veces es muy complejo y con una mirada un poco más amplia que la de la simple institución. Por ahí nosotros nos centramos mucho en las capacidades de la facultad o de la institución en la cual estamos y el hecho de estar en una red que es la que se genera a través de los gestores tecnológicos, te permite tener una visión más amplia y quizás esa necesidad que tiene alguien cercano a vos la puede dar a alguien que está a una distancia considerable. Poder tener ese vínculo, esa red construida, te permite poder dar solución. Y en conjunto esa serie de soluciones que vamos dando, en definitiva termina siendo un efecto positivo para el conjunto. Todos crecemos y mejoramos por esta capacidad de poder juntar necesidades con capacidades de solución. Cuando uno comprende cuáles son las necesidades del entorno y comprende cuáles son las capacidades o las debilidades que uno tiene, uno puede hacer una planificación a mediano o largo plazo para ver hacia dónde uno tiene que crecer. Sin esa mirada y sin esa red es muy difícil poder crecer como institución. Está demostrado que tener una formación específica como la del GTEC hace mucho más eficaz y eficiente la actividad, el impacto de la gestión tecnológica. Así que para mí fue muy placentero y aparte me hizo crecer como profesional.